Estamos en comunicación con el Padre Obispo de Río Gallegos, Monseñor Jorge García Cuerva, quien ha estudiado este tema en cuestión. Padre, te saludo y te agradezco la disponibilidad. ¿Cómo estás? Buen día. No, por favor, buenos días. Saludos a toda la audiencia. Y como decían, es verdad, digo, yo soy licenciado en Historia de la Iglesia y en ese momento hice mi tesis sobre justamente una epidemia que tuvo la Ciudad de Buenos Aires en 1871, que fue la epidemia de Fiebre Amarilla, ¿no? Y en ocasión de eso, bueno, se inauguró un cementerio como el cementerio de Chacarita y me quedó como siempre un poco, bueno, esta idea de que a veces es un tema que recién nos ocupamos cuando nos toca muy de cerca, que tiene que ver con el tema de la muerte y el destino del cuerpo del fallecido. Y entonces por eso mi tesis de Derecho Canónico, que la hice unos años después, es sobre las exequias eclesiásticas y los cementerios. Hace un ratito recordábamos, Padre, para contarle a toda la audiencia por qué tratábamos esto, que varios oyentes nos han preguntado, por ejemplo, Verónica Luna nos decía, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad de que traten el tema de los cinerarios? ¿Es muy necesario evangelizar sobre qué hacer con la ceniza de nuestros seres queridos? En mi humilde opinión, decía Verónica, es que hay mucho desconocimiento y falta de información al respecto. Les dejo mi inquietud como sugerencia. Creo que sería muy útil para todos recibir una catequesis sobre el tema en cuestión. Entonces recogimos el guante, Padre, y queremos hablar de esto siempre con la certeza, más aún en este tiempo, de que Cristo ha vencido la muerte y nosotros caminamos en esa esperanza, aún sabiendo que nuestro futuro mortal también está, digamos, allí, en el descanso de nuestros restos mortales puede estar involucrado en uno de estos temas, ¿no? Es lo que nos están diciendo también los oyentes que se han sumado a esto. La perspectiva histórica, Padre, porque mucha gente nos dice, bueno, antes estaba prohibida la cremación, ¿y cómo fue que hizo ese momento? Bueno, a ver, la Iglesia tiene, para decirlo en fácil para la gente, la Iglesia tiene una legislación interna, esta legislación es el Código de Derecho Canónico, y en el Código de Derecho Canónico del año 1917, conocido como el Código Benedictino, porque justamente fue aprobado por Benedicto XV, en ese Código, en los cánones 1203 y 1204, se plantea que el cuerpo de los fieles tiene que ser sepultado y se reprueba la cremación. En realidad, el Código es reflejo de lo que ya la Iglesia venía legislando de distintos modos, fundamentalmente en el siglo XIX. ¿Y por qué? Porque en aquel contexto histórico, aquellos que pedían o reivindicaban la cremación eran grupos muy contrarios a la Iglesia y a veces hasta muy violentos con la Iglesia. Entonces, la cremación era como una bandera de no creer en la resurrección de los muertos. En ese contexto es que el Código de 1917 reafirma una vez más que la cremación es una práctica reprobada y vuelve a insistir con lo que es la inhumación, es decir, el respeto del cuerpo, ya sea sepultándolo en tierra, ya sea colocándolo en una bóveda o en un nicho. En los años siguientes, y fundamentalmente el cambio se da de paradigma con el Concilio Vaticano II, donde con el Concilio Vaticano II nosotros tenemos que hablar de un cambio general en la Iglesia. Y en ese contexto también se empieza a pensar en distintas prácticas ligadas al tema funerario. Y entonces, como bien dijeron ustedes en la introducción, allí aparece un decreto que es del Papa Pablo VI de 1963, donde dice que considerando que la incineración no toca el alma, no es algo intrínsecamente malo. Y se dice, seguimos recomendando la inhumación de los cuerpos, pero consideramos que salvo que alguien quiera la cremación como rechazo a la resurrección de los muertos, no es una práctica reprobable. Es decir, a partir de ese momento se considera que se puede encremar el cuerpo de nuestros seres queridos. Ahora, eso después se ve nuevamente reflejado en el Código de 1983, y ahí sí, si me permiten, lo leería. Es el Código Nuevo, el Código que está en vigencia en este momento. Y allí dice, en el Canon 1176, la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que ella haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. ¿Por qué leí este Canon? Porque me parece que sintetiza las tres ideas fundamentales de lo que estamos hablando y que es parte del proceso histórico, como les decía. La primera, la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cuerpo de los difuntos. Segunda idea, sin embargo, no prohíbe la cremación. O sea, en consonancia con esta legislación de 1973, que se llama Piano et Costatem, dice, no está prohibida la cremación. Y tercera idea, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Es decir, esta idea de reivindicar la cremación por ideas, por ejemplo, en contra de la resurrección, en contra de la Iglesia, bueno, que en realidad eso es resabio de lo que fundamentalmente se vivió en el mundo en el siglo XIX. Bien, perfecto, padre. No sé si ha sido claro en lo que es la cuestión histórica, ¿sí? Ahora, en todo momento, después tendremos un montón de legislaciones. Digo, aparece después el directorio sobre la piedad popular en el año 2002. Hay un texto último, que es un decreto del Papa Francisco, que eso es de los últimos años, ¿sí? Eso es del año 2016, en realidad la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el tema de la disposición de las cenizas. Pero va todo más o menos en la misma línea. Es decir, siempre insistir y recomendar la inhumación y la sepultura de los cuerpos, pero considerando que las prácticas funerarias han ido cambiando en los últimos tiempos, no se descarta la cremación. Incluso está el ritual de exequias de cremación. O sea, se pueden hacer oraciones, se puede hacer una misa, con las cenizas de nuestros difuntos presentes. Padre, hay un montón de oyentes que nos mandan sus mensajes. Si te parece, si no te molesta, yo voy a ir. Al contrario. Porque también, yo les agradezco a ustedes, porque me dan la posibilidad también de poner en práctica lo que uno estudió. Que cuando uno dice que estudió estas cosas, te miran un poco raro. Entonces, ustedes me están dando la oportunidad de esplayarme en ese sentido. Es una parte de nuestra vida. La muerte lo sabemos, ¿no? Indudablemente, yo creo que esto que acaban de decir ustedes es fundamental. Es parte de la vida. Y lo que tenemos que también reconocer en este sentido es que nosotros vivimos en un contexto histórico y cultural, y por eso yo fundamentalmente hice esta tesis, en el que la muerte es palabra prohibida. Y entonces, todo tratamos de disimularlo, ¿no? Si uno va a un cementerio o parque, no hay ningún signo mortuorio. Parece un parque privado, una plaza, una plaza. Si uno va a un velorio, tratan de que el velorio sea lo más corto posible. Todos nos ponemos anteojos oscuros como para que no se vea una lágrima. Es decir, tratamos de que pase muy rápido algo que en realidad es parte de la vida y que creo que es algo que la pandemia y el COVID nos enseñó. De que por más que querramos negarlo, no podemos evitarla. En alguna época, culturalmente, el tema prohibido era el sexo. Y en esta época, creo que el tema prohibido es la muerte. Y no queremos hablar de cementerios, no queremos hablar de velorios, no queremos hablar de cuerpos fallecidos, ¿sí? A mí me gusta un... Hay un librito de un autor argentino que se llama Lesler, ¿no? El librito se llama Vivir la muerte. Y a mí me encanta la frase primera que dice hubo un tiempo en que nadie fingía que no se iba a morir. Hubo un tiempo en el que la muerte no estaba proscripta como ahora. Y yo creo que tenemos que asumir eso. La muerte está proscripta. No le hemos dado lugar. Sin embargo, la muerte se ha ocupado de tener un lugar, con mucho dolor lo digo, y fue a partir de la pandemia en donde nuevamente tuvimos que instalar este tema. Claro. Mira, padre, Daniel, desde Bursaco, felicita por el programa. Dice que él, en su caso particular, no está de acuerdo con la cremación de los restos de las personas. Le parece a él una falta de respeto y una des... A ver, ¿qué ha querido poner acá? Bueno, no sé bien lo que dice. Dice, yo como miembro del camino neocatecumenal estoy en contra, como me lo dicen mis cateaquistas. Aparte, hay que recordar que las reliquias de muchos santos son veneradas y respetadas en la iglesia. Con este criterio, ¿qué reliquias se pueden venerar si se convierten en ceniza? Bueno, es la opinión de Daniel, padre. Es una opinión que es absolutamente respetable. A ver, en mi caso personal, si yo les doy mi opinión, yo personalmente no puedo decir que no estoy de acuerdo, pero sí considero que es bueno tener un lugar donde poder rezar. Yo valoro mucho el tema de los cementerios. Creo que los cementerios no solamente son un lugar sagrado en el que están los cuerpos o las cenizas de nuestros seres queridos, sino que también hay que redescubrir el patrimonio cultural y funerario de lo que significan. Son parte de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, el cementerio de Chacarita, ahora en abril, cumple 150 años. Cementerio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, el cementerio más grande del país. Cumple 150 años de su fundación, justamente en ocasión de la epidemia de fiebre amarilla, ¿sí? Y yo estoy insistiendo enormemente con lo que es la conservación y la puesta en valor del patrimonio funerario y cultural, porque expresa el paso de los años, también el lugar que se le ha dado a la muerte en la vida de la ciudad de Buenos Aires. Allí están enterrados muchísimas personas conocidas y las no conocidas son parte de nuestra historia, de nuestra vida, ¿no? A mí me impresiona como a veces, y digo, el cementerio de Chacarita es un cementerio en el que en estos últimos tiempos se ha hecho un desguace verdaderamente, se ha robado una cantidad de bronce, se ha robado un montón de cosas, y a veces sin decisión política de realmente hacer algo. Y en realidad, yo digo siempre lo mismo, no solamente han cambiado las prácticas funerarias, sino que también creemos que no tiene importancia preservar el patrimonio cultural y funerario. Y eso es muy grave. En cualquier ciudad del mundo uno va, y es parte del circuito turístico de la ciudad, visitar en París el cementerio de Perlachez, o en Génova el cementerio, digo, y acá en Argentina el de la Recoleta, pero claro, es de la clase como más pudiente. Y yo creo que tenemos que revalorizar, como lo hacen en el interior del país, los cementerios sencillos de los pueblos, donde nadie se atreve a robarse una placa. O les parece que eso es gravísimo. Bueno, en los cementerios de las grandes metrópolis, y yo hablo del cementerio de la Chacarita porque está en ocasión de estos 150 años, están robando, se han robado hasta estatuas de más de un metro cincuenta, y nadie hace nada. Entonces, digo, coincido con el oyente de que tiene que haber lugar donde uno pueda decir, acá están el cuerpo, las cenizas o los huesos de nuestros seres queridos, y hay que preservarlos. Ahora, son opiniones muy personales, insisto con esto. Yo hablo de lo que es objetivo, la legislación de la Iglesia. Pero, por supuesto, después cada familia tiene su práctica, y cada persona tiene su concepción. Y me parece que todas son respetables. Sí, padre, fíjate, sumo esto porque puede dar también para un criterio pastoral. Aquí, José Fina nos cuenta que ella es de Barrio Poeta Lugones, de aquí de Córdoba. Les comento, dice, hace 20 años falleció mi esposo y decidimos cremarlo. Dice, sus cenizas reposan en una maceta en mi casa. Muchas veces he escuchado que esto no es conveniente, pero para mí no me molesta porque puse un arbusto hermoso y perfumado. Por eso, cuando escuché del tema que iban a tratar hoy, aquí yo les presento mi opinión. Gracias, y Dios y Nuestra Madre les bendiga. Bueno, mucha gente opina como José Fina, padre. Allí, claro. Allí yo tengo que ser en esto también muy sincero, ¿no? Ya lo hacía, como dije, el directorio sobre la piedad popular del año 2002, pero también lo hace la Congregación de la Doctrina y de la Fe con este documento que también ha hablado por el Papa Francisco de agosto del 2016, y yo se los voy a leer textual. Dice, en el punto 5, dice, Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia, o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. La conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. ¿Sí? No está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. Solo en casos de graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales de carácter general, el ordinario, es decir, el obispo, de acuerdo con la conferencia episcopal, puede conceder este permiso. Es decir, a ver, lo que se recomienda aquí es que no estén ni en la casa, las cenizas, ni tampoco esta idea, porque dicen que puede tener algún resabio panteísta, ¿no?, de arrojar las cenizas en algún lugar de la naturaleza y todo. Yo entiendo que esta recomendación de la Congregación para la Doctrina y la Fe puede resultar de algunas familias como algo malo, grave, y decir, bueno, ¿y yo qué tengo las cenizas en mi casa? Bueno, yo insisto, son temas muy delicados y muy personales. Yo lo que sí creo que me parece que es importante y es el espíritu de la legislación es a nuestros seres queridos no los podemos, a ver, las cenizas o los huesos o el cuerpo de nuestros seres queridos no son una bolsa de basura para tirar y olvidarnos de ellos, ¿no? Y me parece que si realmente hemos creído como cristianos que somos templo de Dios y Jesús nos lo recordaba hace dos domingos, me parece que tenemos que tener el respeto suficiente aún sobre el cuerpo del difunto, aunque ya no esté entre nosotros, ¿sí? Entonces, insisto, esa es la recomendación de la legislación, que no esté en casa, que la ceniza, que no, porque a veces el problema que a veces hay familias que tienen es, bueno, lo cremamos y después el tema es dónde queda, dónde lo dejamos y ahí surge esta otra idea importante que la iglesia ofrece en la Argentina desde el año 2002 que es el tema de los cinerarios parroquiales, ¿sí? Así es. Que me parece que es muy interesante esa propuesta porque en definitiva es un lugar sagrado que hay en las parroquias, vuelve a unir esta idea primigenia que había en la iglesia de que el cementerio estuviese al lado de la iglesia, de hecho, en algunas poblaciones todavía uno puede encontrar a veces el cementerio muy pegadito a la iglesia, bueno, en esa misma línea hoy existen los cinerarios parroquiales, ¿sí? Que son esa posibilidad de que las cenizas no estén arrojadas al mar o no estén en mi casa o no estén una parte la tiene cada familiar, sino que tengamos esta idea, esta posibilidad de tener, bueno, este lugar, este cinerario, ¿no? El primero de ellos fue construido en el año 2002, ¿sí? Fue construido en la ciudad de Buenos Aires, en la parroquia Todos los Santos y Ánimas y, bueno, y era un cinerario, era como una forma así de pila bautismal construido en el atrio de la parroquia en ese primer caso y esto se le debe al padre Miguel Ángel La Gilla, ¿no? Que fue un sacerdote de Buenos Aires que fue capellán en el cementerio de Chacarita muchos años, ¿no? Él se animó a decir que el cinerario era como un invento argentino, que él creía que no había otra práctica en el mundo y yo cuando estudié el tema, efectivamente, en el resto del mundo, fundamentalmente en los países latinoamericanos lo que uno encuentra son columbarios, columbarios son pequeños como lugares en el que se pueden, pequeños nichos serían en el que se pueden poner la urna con las cenizas del fallecido y hay muchas parroquias e iglesias que tienen columbarios donde se obtiene la consignación del columbario y ahí se pueden poner las cajitas con las cenizas de los seres queridos. En el caso argentino está el cinerario el cinerario en definitiva es una fosa de dos o tres metros según la disposición de cada diócesis donde se pueden poner las cenizas se recomienda que sea sin la urna pero sí que haya un registro esto es importante que haya un registro como un nuevo libro de difuntos donde se registre quienes son las cenizas de quien son y un familiar que se haga cargo de eso entonces queda el cinerario como un lugar sagrado en el que se puede ir a rezar en el que se sabe que bueno que uno puede pedir por el ser querido ahí también yo tengo mi opinión personal yo creo que no deja de ser también una fosa común porque todas las cenizas quedan juntas no deja de ser también un lugar en el que algunos se desligan del problema bueno dejo las cenizas en la parroquia tanto y listo me olvido del tema y me parece que de nuestros difuntos queridos hay que hacerse cargo incluso muertos entonces me parece que esto por supuesto no voy a juzgar la intención de nadie pero es verdad que a veces hay algunos dicen y por qué no lo llevas a la parroquia tal ahí listo lo dejas dejas una ofrenda por única vez y listo y te olvidaste del tema del cuerpo del difunto y me parece que insisto nosotros no podemos desligarnos de una cultura general que hoy hay en el mundo que es la cultura de no a la muerte no hablar de ese tema los cristianos sabemos que la muerte es parte de la vida y que es el paso a la vida eterna la resurrección yo te comparto padre a vos y a toda la audiencia como testimonio de mi propia vivencia y de la vivencia de mi familia nosotros tenemos los restos de mi mamá en el cinerario de la parroquia entonces todos los domingos cuando vamos a misa después de de la misa siempre o antes nos llegamos allí la recordamos hacer una una oración tenemos allí los restos de mi mamá y de mi suegro y te digo sinceramente casi con emoción que saber que finalmente vamos a terminar casi todos allí en ese lugar digo no en el alma pero si nuestros restos mortales es como que te da una sensación también de consuelo es lo que experimento también cuando me pongo en oración en ese lugar y de cierta humildad también en esto de saber que estamos allí porque uno viste ante el misterio de la muerte tiende por propio orgullo a veces por soberbia el hecho de querer permanecer a través de los tiempos como si realmente lo mereciera y el hecho de saber que vamos a estar allí cercanos a la parroquia donde llevamos adelante nuestra vida de fe tiene también un sentido profundo que yo esto lo he manifestado como testimonio ante personas que están en el discernimiento de qué hacer y les ha servido por eso es que lo traigo aquí también si yo creo que por eso digo me parece que lo importante a ver yo diría esto me parece que lo clave lo importante de toda esta cuestión es que cada persona se quede absolutamente tranquila de que son temas muy personales me parece que hay que tener en cuenta que son cuestiones familiares que tienen que ver con las creencias con las prácticas funerarias de cada uno digo todas las opiniones son en este sentido me parece respetables porque es un tema muy sagrado muy delicado lo que sí es importante es conocer cuál es la legislación de la iglesia saber que en algunas de estas legislaciones nos hacen algún tipo de recomendación y después sí una cuestión objetiva como digo yo que tenemos que seguir valorando lo que son los cementerios en cuanto que son espacios de espacios culturales donde tenemos que defender un patrimonio cultural que habla de la historia también de una ciudad que habla de la historia de un pueblo que habla de la historia y del pasado porque no vivimos en un eterno presente y la historia no comenzó con nosotros entonces me parece que el cementerio es un lindo testigo de todo eso en el cual todos nosotros tenemos que hacernos cargo de que bueno de que algo pasó antes que nosotros eso me parece que es muy bueno y el cementerio es testigo de eso entonces hay que cuidarlos hay que proteger nuestros cementerios y después si existen los cinerarios en la parroquia y hay gente que le hace bien y bueno bienvenido para eso está y me parece que bueno hay que respetar también esa idea lo que yo quisiera es que nadie se quedase mal con que bueno este es tu testimonio y yo tengo el mío mi familia tiene una bóveda en Chacarita algunos de nosotros somos de ir y de rezar y de cuidar ese espacio funerario donde están mis abuelos donde están mis tíos y hay otras personas que prefieren no ir nunca al cementerio bueno yo digo la entiendo la postura lo que digo es no podemos negar que la muerte existe no podemos negar que la historia existe no podemos negar que hubo quienes nos antecedieron a veces en las paredes de los cementerios para evitar que las pinten dice en el cementerio de todo el país en este lugar reposan quienes nos antecedieron en el camino de la vida y por respeto no pintes estas paredes me parece que a veces el cementerio es una linda manera de hacernos crecer en la humildad que hubo algunos que estuvieron antes que nosotros y habrá muchos que estén después que nosotros y que nosotros somos peregrinos en esta vida somos peregrinos nada empieza con nosotros y nada termina con nosotros es bueno saberlo padre dos cositas que están presentes en el montonazo de mensajes que tenemos de distintos lugares del país son dos temas que sobresalen uno el tema económico hay alguna disposición preguntan en general sobre si hay que pagar si hay obligación de pagar o no la disposición de los restos mortales de una persona en el cinerario parroquial por ejemplo no en realidad los cinerarios parroquiales se manejan o tienen las disposiciones que tenga cada diócesis en concreto por ejemplo cuando yo hice mi tesis yo trabajé sobre dos legislaciones la del arzobispado de la plata y la del obispado de san miguel y hay otras diócesis por supuesto que lo tienen y después trabajé sobre algunas legislaciones extranjeras pero en cuanto a lo que es la posibilidad del pago bueno en general lo que se pide es una ofrenda y la mayoría de las veces es por única vez en el caso de los columbarios como les decía práctica de otros países de América Latina la consignación es al estilo de los cementerios donde hay que pagar una cuota anual pero el cinerario en general es gratis o se le pide una ofrenda por única vez en nuestro caso aquí en la parroquia sagrada familia de la ciudad de Córdoba no hay ningún tipo de pedido ni tarifa ni nada por el estilo lo que si se acostumbra es que cuando la persona lleva haga un aporte que pueda digamos y si no puede no se hace por supuesto tiene que ver con la buena claro en general es así pero insisto las legislaciones son diosesanas con decretos y reglamentos de los obispos y después tiene algunas prácticas con alguna legislación más breve que puede ser en consonancia con esa legislación diosesana cada parroquia lo que es importante es que haya un registro de todo esto es interesante para quienes les guste buscar en el boletín eclesiástico del arzobispado de Buenos Aires es un boletín del arzobispado que sale todos los meses en el de diciembre del 2005 bueno hay una normativa sobre cinerarios parroquiales que fue firmada por el cardenal Bergoglio hoy Papa Francisco porque recién comenzaba como les dije la primera el primer cinerario del 2002 entonces empezaba en ese momento bueno había que como que se dieron cuenta que había que legislar ¿no? legislar sobre lo que ya estaba sucediendo y entonces es muy interesante poder buscar en ese boletín eclesiástico que se puede acceder en internet del 2005 diciembre del 2005 esa primera legislación de Francisco ¿no? hasta en esto Francisco ha sido precursor eso es importante lo otro que perdóname a propósito de la relación de Bergoglio con estos temas cuando escribimos el libro aquel Francisco sobre la experiencia de su noviciado jesuita aquí en Córdoba de Bergoglio nos contó el Papa que cuando era novicio acá le tocó hacer su mes de viaje por el interior de acá de Córdoba y cuando fue a Río Segundo el párroco de entonces que era un personaje muy parecido al cura brochero esto lo recordaba bien el Papa y lo recuerda todavía los mandó a él a dos novicios jesuitas que tenían 21 o 22 años a que hicieran un relevamiento de todos los nombres de las personas que estaban enterradas en el cementerio de Río Segundo porque decía aquel párroco y le dijo a quien hoy es el Papa que quería saber el nombre de cada uno de los que habían pasado por la parroquia por su parroquia todos los feligreses que estaban en el cielo eso les había dicho y nos contó el Papa yo soy de visitar los cementerios siempre digo en los pueblos o en las ciudades que voy porque los cementerios hablan mucho de la vida y la historia del lugar y lo que también se fue perdiendo con el tiempo ahora que vos decís esto es lo que era el libro de difuntos en general en las parroquias existía el libro de difuntos que seguramente las parroquias más antiguas los deben tener y acá también insisto con lo que es preservar ese patrimonio documental libro de bautismo de difuntos donde bueno así como se anotaba un bautismo se anotaba en la partida del difunto estas son prácticas que se hacían perdón yo quisiera comentar un tema que me parece que en contextos de pandemia y de COVID-19 es importante y una experiencia de Río Gallegos que me parece que puede servir surgió me parece que por absoluto desconocimiento la idea de que el cuerpo de los fallecidos por COVID sí o sí se tenía que cremar esto no se sostiene desde la ciencia médica esto no es verdad no es verdad yo sé que en mi diócesis todavía por ejemplo en la provincia de Tierra del Fuego sucede esto se dice que los muertos por COVID tienen que ser cremados a ver el protocolo del equipo médico forense de la República Argentina el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación fíjense que no estoy citando a la iglesia sino que estoy citando organismos médicos insisten con que el cuerpo con las bolsas correspondientes de aislamiento deja de ser un posible foco de contagio y por lo tanto el destino final de un fallecido por COVID puede ser la cremación la inhumación o la colocación del cuerpo en un nicho o bóveda y esto me parece que es importante decirlo y la gente que realmente como ese primer oyente que dijeron ustedes tiene cierta como rechazo hacia la cremación defiendan esa idea cuando les propongan o les digan que sí o sí tiene que ser cremado esto no es verdad pero no es verdad no es porque lo digo yo que soy un obispo lo dice el equipo médico forense y ese documento está también accesible en la web lo dice la Organización Mundial de la Salud lo dice el Ministerio de Salud de la Nación y muchísimas legislaciones o protocolos que se fueron haciendo en este tiempo en las distintas ciudades del país lo que sucede es que me parece que cuando combinamos esto en cualquier orden de la vida miedo e ignorancia hacemos las cosas mal entonces hubo miedo al contagio posible de parte de los cuerpos de los fallecidos y después una enorme ignorancia porque como les estoy diciendo de este tema hay mucha cosa escrita insisto con que hay libros hay tesis hay estudio y bueno ahí hay una legislación y nos dicen el equipo médico forense de la República Argentina que el cuerpo deja de ser foco de contagio o posible porque ni siquiera se puede confirmar si es así y por eso se pide que esté con las bolsas aislantes pero que después la familia disponga qué es lo que quiere hacer por eso las disposiciones de mayor cuidado tienen que ver con el velorio es decir si nos reunimos 50 personas en un lugar muy pequeño para hacer un velorio de muchas horas el peligro de contagio no lo generó el cuerpo del fallecido el peligro de contagio lo generamos los vivos que estamos ahí y que respirando el mismo aire quizá colocándonos mal el barbijo estamos provocando un foco de contagio ¿no? pero vuelvo a insistir no hay obligación de la cremación acá en Río Gallegos esto lo pudimos resolver yo presenté un protocolo un proyecto al señor intendente y lo presenté al gobierno provincial y entonces se entendió porque aparte nosotros tenemos que hacer que la práctica funeraria del último adiós sea una práctica humana que sea digna acá se despedía a los seres queridos con una ambulancia a puertas cerradas en la vereda del cementerio y el tema era que decían que el cuerpo contagiaba entonces no dejaban acercarse a la ambulancia a los familiares la ambulancia quedaba con la puerta cerrada todo se hacía rápido era un trámite y se cremaba rápidamente entonces bueno ahí estábamos combinando miedo e ignorancia porque nada desde la ciencia médica sostenía que se lleve adelante esa práctica mientras tanto afuera de la ambulancia todos pegados a la ambulancia abrazándonos llorando y ese es el foco de contagio ese era el foco de contagio entonces yo presenté un proyecto de protocolo y fue aprobado y hoy gracias a Dios en la provincia de Santa Cruz tenemos una práctica distinta ahora tengo que reconocer que esto no está pasando en Tierra del Fuego que todavía se le dice a la gente que si muere por COVID sí o sí hay que cremarlo y esto no es verdad vale la aclaración por el contexto actual padre y por supuesto todo lo que has compartido te lo agradezco yo y te lo agradecen un montón de oyentes que han mandado su mensaje a Radio María muchísimas gracias un abrazo yo quedo a la absoluta disposición quizás si a alguien le interesa más leer este tema sobre todo este tema nosotros tenemos una página web que es 500 años primera misa argentina allí está la tesis mía está la tesis de derecho canónico esta de las exequias y también la historia de la epidemia de fiebre amarilla entonces 500 años primera misa argentina website es de estas páginas así y allí pueden encontrar la tesis y si alguno quiere leerla por supuesto está a disposición pero insisto son temas que más allá de las cuestiones objetivas hay que valorizar el patrimonio funerario y cultural de nuestros cementerios hay que saber que la muerte es parte de la vida y de la cultura no la podemos negar me parece que después hay cuestiones que son estrictamente muy personales son muy de cada familia de sus costumbres y son respetables gracias padre un gusto que Dios los bendiga mucho y ahora en abril tenemos que también seguramente se haga algún evento alguna cosa así que les avisaré por los 150 años del cementerio de Chacarita para bueno también recordar la historia de la ciudad de Buenos Aires y por otro lado valorizar como les dije el patrimonio cultural funerario del cementerio y evitar que se siga produciendo lo de los robos como les decía al principio que estén muy bien y gracias Dios los bendiga gracias que estén muy bien bueno así pasaba el padre obispo de Río Gallegos Jorge García Cuerva gracias